Los baches, que son enormes, atentan contra el patrimonio, la vida y la integridad física de los vecinos de varias calles en la colonia Benito Juárez. En esta calle hay muchos baches. Mi hijo el domingo se cayó a un hoyo donde se le poncharon dos llantas y luego a una de mis hijas se le fregó la suspensión. También aquí los vecinos están inconformes pero ahorita andan trabajando porque van batallando mucho. El vecino de aquí de la esquina también cayó a un hoyo y también se le ponchó una llanta. Entonces hay muchos baches y tenemos tiempo ya batallando con eso que no nos hacen caso. Las calles están muy mal, hay unos pozos muy feos, cuando no llueven pues igual los puede esquivar uno. Pero la vez pasada pues llovió bien feo, se tapó el pozo y pues me caí de la moto. ¿Y andabas en la moto? Sí, sí, de hecho pues sí me raspeó muy feo lo que fue la rodilla y pues por poco me quebró un brazo. Porque pues sí no se veía y yo iba confiado con el agua y pues el pozote, pues sí. Son pozos muy grandes, no es un bachecito. ¿En qué calle fue? Eso fue aquí en la calle de Peso. De hecho ahí también a mi primo se le ponchó su carro, las dos llantas también, por lo mismo que no se ve ese bache muy feo. ¿Me decías que también se dañó la moto? Sí, sí, de hecho la moto se le torció la barra de la suspensión de adelante, la tijera. Y pues sí, sí tuve que mejor reemplazarla porque pues esa ya quedó inservible, la moto se enchuecó el rin. No, esta es la calle Ahorro, si usted se va por Peso, allá están Medalla, Malecón, no, no, fuera, vaya para que vea cómo están, hoyos, grandes, grandes. Ante la profundidad de los baches tienen que buscar con qué taparlos. Bueno, mire, lo que pasa es que en esta colonia tenemos muchos baches, inclusive hoy en la mañana se cayeron, pasó un camión del gas y se cayeron tres cilindros. Yo vivo por la calle Medalla y ahí también hay todo ese tipo de problemas, quisiera pues que nos hicieran el favor de ayudarnos para que, tenemos como tres años que no nos han hecho caso, se destapan los baches grandes y no vienen a taparlos. En la calle de Malecón, aquí pues tenemos siempre conflicto porque pasan mucho los camiones en la terminal y uno un pocerío y el ayuntamiento pues nada más llega y parcha y ya tenemos bastante tiempo con muchos pozos, baches ahí. Y, ¿qué hay que hacer? Pues a ver si el gobierno nos escucha y que pasen a empavimentarnos la calle porque pues si hay muchos pozos, está muy fea la calle, es esta que sube aquí. ¿Es cuál y cuál? Es la calle de Malecón entre Josefa y este es ahorro. Esta caída de los cilindros a mí me angustió, me asustó bastante porque se vio muy fuerte el ruido y sí estuvo algo feo. ¿Y hubiera sido posible que se diera un accidente más grande? Una explosión o algo. En algunos casos, los mismos vecinos tuvieron que tomar sus medidas para evitar nuevos accidentes. El sábado, con la lluvia, acerca de los baches. Este, estuve yo contando los carros que cayeron aquí y allá. Fueron 25 autos los que se dañaron. Aparte, fueron tres camiones de la ruta 33, que es el que baja por aquí. Este es el que baja. Se le fregó el muelle el lunes y duró el camión parado hasta ya tarde, que vinieron a arreglarlo. Y otros dos camiones. Y por eso decidimos cerrar la calle.